¿Qué? ¿No sabes que tenemos la ley de lenguas originarias? Ahí dice que tenemos derecho a hablar en nuestra lengua en cualquier lugar. ¿Qué? 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 ¿ La ley de lenguas originarias y su reglamento promueven el uso de las lenguas de los pueblos originarios del país. Infórmate y participa en el proceso de consulta previa a través de tus organizaciones representativas. Un mensaje del Ministerio de Cultura. Gracias por ver el video.